Oh, ¿no es toda la noche? No, a las 12. Iba a estar pegado tu hijo ahí, imagínate, como te colote ahí el amigo. Ya fuimos allá al stavis, ¿no? Y we have to go back. Porque a las 12 iba a empezar. Y es que por eso mayormente no lo hacen temprano, porque pues casi no hay ni gente ahí enfrente. Me acuerdo que una vez que vinimos a verlo y nos subimos a la cosa esa y nos bocearon por todo. Que no podíamos estar ahí arriba. Tiene enojo hasta en el OBD, los amigos de esos, ¿tú? Oye, ¿esto es nuevo de los esos, de las llaves? Oye, ¿esto es nuevo de los esos? ¡Oh! ¡Ah, ya enfrente! ¡Sí, funciona! ¡Mira! ¡La, the big one! ¡Ajá! ¡Ah, la llena enfrente! ¡Mira! ¡Watch! ¡Pum! O el París es el que está allá. El que está acá enfrente, sí. ¿Y el del París no se mira? ¿No he visto el que sí, no? No, no. La vez pasada cuando viene con las muchachas, a mi momento, pero una ventanita. Mira, es muy chiquita. Son chiquitas. Pero sí podías ver para acá. Sí, me tocó verlo. Sí, ahí sí le tomé una foto de la... De las fuentes. ¡Ah, se mira bonito! Pero cuando tú estás allá afuera, tú piensas que al estar aquí, vas a tener todo precioso, pero no todo es perfecto. Mira. Porque, o sea, todo eso de ir de abajo, se ve raro. Y lo primero que vio el leve cuando llegamos aquí, me dice, ¡Ay, está re viejo! Dice, no estás a la cerquita. ¡Sí, la gran cosa está funcionando! Sí, está funcionando. Sí, pues para ir a comprar el Prince, tuvimos que ir hasta el Westin. ¿Ahora crees que está allá? No. Porque antes había uno aquí, donde estaba el Valle, donde estaba el Chapin, se entiende ese, había un Starbucks, pero lo quitaron. No sé por qué. Y nosotros llegamos ahorita ahí al Prince, se llama ya. Y de este... Pero no, no compramos nada. Y pensando en eso, porque le digo, hay que avisarle a Leti. Y me dice la Leti, no, 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 primero vamos a hacer pipí, me dice. Y me dicen lo que tú quieras. Ajá. Y ya después, cuando ya me dijiste, no, que no hemos desayunado, ah, bueno, pues vámonos. Pero yo casi estaba segura que se iban a levantar medio temprano para ir a desayunar. Irán, mi enfadoso, se levanta temprano. Y hoy no. Y hoy no. No, no, no. Sí, se levantó temprano, se levantó a las nueve, ocho y media, nueve. No, no, es temprano, a las ocho. Ajá. A las ocho. Y ya, pero con, fíjate, con hambre no se levanta tanto. Oh, no. No. Pero a lo mejor porque ayer cenamos tarde y ahí nos vinimos y nos acostamos. Y allá, en tu casa, otro día, sí se levanta comiendo. Sí, no, porque yo luego oigo que anda trasteando allí, ya calentó la comida para cuando yo me levanto. Para cuando me levantas el pipí. Ay, luego, luego te delatas tu mano. Lo malo es que no se escucha la música. Ahorita que fuimos, nos hubiéramos preguntado a ver qué se podía. Luego de la música. Porque la estuvimos checando aquí la televisión y todo eso. Y nada. ¿Debería, verdad? Sí, porque vimos unos videos que siguen unos videos del YouTube, pero eran, eran algunas, pero no sé si eran unas, unas más de caché. Porque tú sabes que hay de todo, de todo algo. Oh, por sí. ¿Ya me hagan? ¿De aquí? Pues ya me hagan. Oh. Sí, porque, por ejemplo, la que estuvimos en la cosmopolita, Nery, era como tres veces esto. ¿En la ala? En la suite. Ajá. ¿Cómo se fuimos? Con la ala. Con la ala. Preciosa. Yeah. Y nuevecita, me imagino, porque lo acaban de, lo acaban de hacer. Relativamente de hacer, sí. Hombre, siempre se va a caminar, cada, cada pinche, el castillo, está respirado. Pablo, le digo a la letiva, yo no quería traerme estos guanaches, le digo, porque le digo, soy viejita, le digo, pero no. Traigo, son guanaches también, ¿verdad? Pero no tienen la misma esponja que eso. me alegro que estás poniendo guandartol todo el día. No tienes nada de tomar a tu lado. Tengo una, una square, pero como te digo, no tengo ni. Y la llenera, no la bajamos. Oye, aquí está el hielo. Y la mantiene en hielo, porque me llamo a todo. Le digo, le voy a ir a ese, porque nunca tienen ni nada. ¿Por qué necesitas aquí? No sé, o sí. Guau. Siempre la termina con la jocla allí. Oye, boom. ¿Y ese barco? ¿Y ese barco? ¿Y los cuatro? Aquí en la bolsa. ¿Y eso, Eli? ¿Y Eli?